Feliz, feliz en tu día, amiguita que Dios te bendiga, que consuela paz en tu vida, y que cumpla mucho, que lo cumpla, que lo cumpla, que lo cumpla, que lo cumpla, que lo cumpla. Que lo cumpla, 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 feliz en tu vida, que lo cumpla, 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 que lo cum Hold on. Mira, say cheese.